Dímelo Geese, ya está grabando ya Ya, vamos pa' allá Beasy Music, ah, conde Escucha baby Ya no soy el de ayer Por los golpes de la vida aprendí a no amar ni querer Creado por Dios, pero aprendí de Lucifer Ya no soy el hombre que llega hasta el rato Vamos a ser los ricos como lo hacíamos antes Besos, obviate en romance Dale, vamos pa' salir el rato Quiero ser tu marido, quiero ser tu amante Vas usted muñequita que no te he pedido Conmigo casarte Vamos a hacerlo como lo solíamos hacer Que de ti tengo ganas, en tu cuerpo me quiero perder Pa' hacer lo que pase, sea lo que va a ser Tú conociste el bueno y el malo, hoy lo vas a conocer No apagar las luces, no más te quiero ver Que hoy soy el maldito que ya no sabe ser fiel Olvídate del mundo, muñeca apaga el ser El demonio es mí, hoy tú lo vas a ver Y yo tú choquito, mi Tiffany Yo con ganas de ti, tú con ganas de mí Vamos a darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita Mañana no nos conocemos si tú quieres muñequita Vamos a pasar el rato Vamos a hacerlo rico como lo hacíamos antes Besos, obviate en romance Dale, vamos a pasar el rato Quiero ser tu marido, quiero ser tu amante Te asusté muñequita que no te pedí Tú y yo casaste Ya no soy el taller Con los golpes de la vida aprendí a no amar ni querer Creado por Dios, pero aprendí de Lucifer Ya no soy el hombre que llega a tener Vamos a pasar el rato Vamos a hacerlo rico como lo hacíamos antes Besos, obviate en romance Dale, vamos a pasar el rato Quiero ser tu marido, quiero ser tu amante Te asusté muñequita que no te pedí Tú y yo casaste Ya, ya Con cosas como esta que se me invita Un conde en la casa En la casa un conde Ya tú te sabes nuestro nombre Ya tú te sabes nuestro nombre Baby se te tienen ganas Vamos a pasar el rato Vamos a hacerlo rico como lo hacíamos antes Besos, obviate en romance Dale, vamos a pasar el rato Quiero ser tu marido, quiero ser tu amante Te asusté muñequita que no te pedí Tú y yo casaste Eh, yeh, 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 Gracias.